Vamos en este momento, un segundito, vamos en este momento porque se está desarrollando este encuentro virtual con motivo del 95 aniversario de Fidel Castro. Vamos. San Martín de Chávez y Bolívar. Recuerdame cuando los más radicales teóricos se raindían ante el capitalismo que decretaba el fin de la historia y el derrumbe de la Unión Soviética. Fidel dio su mejor batalla junto al pueblo de Cuba en el periodo especial, resistió el criminal bloqueo imperial, sabiendas que el hegemón todavía no alcanza a entender que el bloqueo a Cuba es su más desastroso histórico fracaso. Fidel advirtió, entre las graves consecuencias del injusto orden mundial y la denencial ambición depredadora del capitalismo, es la especie humana la que está en mayor peligro. Fidel sigue siendo el líder socialista revolucionario más juntado de los pueblos de los países no alineados. Desde la Internacional Antimperialista y el Partido Libre nos unimos a la conmemoración de su natalicio del 95 aniversario, como la mayor expresión de la resistencia hondureña, convencido que nuestros ideales se encarnan en la lucha de Fidel y la revolución humana, que nunca morirá. Seguimos. Un saludo fraternal y solidario a la hermana República de Cuba. En esta gran celebración del 95 aniversario del nacimiento de Fidel Castro Ruz, en esta celebración, mi saludo particular al presidente Díaz Canel, a su canciller Bruno Rodríguez, aquí desde Paraguay. Mucho hemos aprendido de todas las enseñanzas que nos ha dejado Fidel Castro. En esta época, en esta época, sobre todo de pandemia, su visión de futuro, de garantizar que la ciencia debe estar al alcance de todos y de todas. Especialmente de los sectores populares, especialmente de los sectores populares. La ciencia no es el monopolio de unos cuantos científicos que en sus laboratorios piensan y muchos hacen un negocio y una industria de la ciencia. Fidel tuvo otra visión, la visión de que la ciencia al servicio de la isla, al servicio del continente americano, al servicio del mundo, y dentro de este gran mundo, de los más excluidos, de los más pobres, de los que no tienen alcance a la ciencia. La biotecnología, la salud, la educación, la implementación de la ciencia en la educación, son herencias que hemos recibido del gran presidente Fidel Castro. Por eso, desde Paraguay, mi saludo afectuoso, y al mismo tiempo, el reconocimiento de todo lo que nos ha dejado el comandante Fidel Castro, con el compromiso de seguir actualizando, de seguir investigando, y no olvidar de seguir poniendo al servicio de la humanidad el conocimiento científico. Gratitud sincera y felicitaciones al pueblo, al gobierno de Cuba, en este día tan importante de esta celebración. Gracias, presidente Zelaya, presidente Lugo, por estos importantes saludos en memoria de nuestro comandante eterno, Fidel. Ahora vamos a oír un segundo bloque de videos y saludos de líderes de partidos, miembros del Foro de São Paulo. Por ejemplo, el compañero, el presidente Evo Morales Ayma, líder del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos de Bolivia. También vamos a oír al compañero Denis Ronaldo Moncada Colíndres, ministro de Relaciones Exteriores de nuestra hermana República de Nicaragua. Y también a nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moros, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este espacio. A 95 años de nacimiento del hermano, compañero, ciudad de Castro, nuevamente a nombre del pueblo boliviano, expresar nuestro respeto, traído y admiración por su lucha con un gran hermano mayor, que es parte de las Fuerzas Libertarias de América. Fidel, un hermano tan solidario, humano, implementó el socialismo bajo las políticas del antiimperialismo, que es la mejor herencia que nos deja a esta generación y a las nuevas generaciones. Que la liberación de nuestros pueblos es tan importante, no solamente para una región, para una nación, sino para toda la humanidad. Fidel, en su lucha, impecable. Fidel con su pueblo, invencible. Fidel con su política humanista, demuestra que siendo el país bloqueado, tan solidario, sigue convencido. Hermano Fidel, Castro Luz, es el hombre más solidario del mundo. Pese al bloqueo, siempre acompañando a gobiernos humanistas, progresistas, fundamentalmente a gobiernos antiimperialistas. Por eso, desde Bolivia, me he pedido a saludar a ese gran pueblo, unido y organizado, como siempre nos enseña a defender la soberanía, la independencia de un Estado, la dignidad de un pueblo. Y eso nunca olvidaremos. Y el mejor homenaje, a esos 95 años, de natalicio, es no abandonar el gran legado de Fidel, y su pueblo revolucionario, de la liberación de nuestros pueblos de América Latina, y al pueblo cubano. Mucha fuerza, todos compartimos momentos difíciles en esta liberación, frente a las intervenciones que provocan, que intentan el imperialismo. Siempre solidarios como hermanos para la vida de la humanidad. Muchas gracias. Aplausos. Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos. Desde Managua, Nicaragua, patria del general Sandino, en nombre del comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y de la compañera Rosario Murillo, saludamos fraternalmente a todas y todos los participantes en esta celebración del cumpleaños noventa y cinco del comandante Fidel. Recordamos al comandante Fidel, el revolucionario, el compañero solidario, el visionario integral de la revolución. Revolución en nosotros mismos los seres humanos que batallamos día a día por transformar las realidades de injusticia, opresión, agresión, bloqueos, medidas unilaterales y legales, y maniobras del imperio contra nuestros estados y gobiernos que hacemos lo mejor por el bienestar de nuestros pueblos. Cuba continúa el legado del comandante Fidel, revolucionando también la ciencia biomédica, creando y produciendo vacunas contra la COVID-19 con vocación internacionalista, luchando contra el bloqueo y las medidas inhumanas y criminales impuestas por el gobierno norteamericano. Fidel continúa siendo el faro luminoso para los revolucionarios y los pueblos del mundo. Desde Nicaragua, defendiendo la paz, la estabilidad y el derecho de nuestros pueblos a defender su soberanía, independencia, autodeterminación y no injerencia, el comandante Daniel y la compañera Rosario saludan con mucho cariño a los hermanos y compañeros del Partido Comunista de Cuba, del Foro de Sao Paulo, al Movimiento de Soleridad, la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, y a todos los participantes en esta celebración del 95 cumpleaños del comandante Fidel Castro Ruz. Y en Nicaragua también celebramos el natalizo del comandante Tomás Borges. En nuestra América, con Bolívar, Martín, Sandino y todos nuestros próceres, continuamos en la lucha con nuestros pueblos seguros de conquistar nuevas victorias. Muchas gracias. Mi saludo a todos los participantes en este encuentro de los 95 años del comandante Fidel Castro Ruz, comandante de pueblos, comandante revolucionario. Saludo al presidente Miguel Díaz Canel, hágale llegar mi saludo, querido presidente, al compañero general de ejércitos, Raúl Castro Ruz, y a todo el pueblo de Cuba. 95 años, bien cumplido, y sigue Fidel escribiendo historias, sigue Fidel dando ejemplos, con un legado tan poderoso como el que dejó. Se podrían revisar diversas facetas del legado que dejó para los pueblos del mundo, de líder revolucionario, de estadista, de líder político, de constructor de fuerzas, de estratega victorioso en lo militar, de hombre humano, de hombre de la cultura. Pero, sin lugar a dudas, como lo ha dicho el propio Raúl, Fidel tenía una mente matemática, una mente de científico. Un hombre que, desde siempre cuentan todos los que lo conocieron, era un hombre que sabía establecer la verdad, tenía los pies sobre la tierra, estudiaba todos los datos de cualquier problema al cual se enfrentara, y sabía calcular todas las aristas de los asuntos y de los proyectos que se planteaba. Fidel fue el gran constructor del sistema educativo cubano y del sistema científico. No hay dudas de eso. La fundación de una educación pública, gratuita y de calidad para todos y para todas en Cuba es la gran obra de Fidel y de la revolución cubana. La fundación del sistema científico, de institutos de investigación del mayor nivel que tiene América Latina y el Caribe, que ha sido capaz de producir en esta pandemia cinco vacunas, fue la obra de su capacidad de innovación, de trabajo y de realización. Fidel también fue el forjador del sistema de salud pública cubana y de la formación de decenas, centenas de médicos, médicas, profesionales de la salud, personal de la salud que ha ido a servir a pueblos del mundo en Asia, Europa, África, América Latina y el Caribe aquí en Venezuela. Hemos tenido miles de médicos, médicas, bioanalistas, enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, etcétera, es el fundador y forjador del sistema público de salud científica de Cuba y además fue el gran fundador de un proyecto que hay que reimpulsar que es la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. Estamos empeñados en el marco de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA Díaz-Canel, darle un reimpulso para que miles de jóvenes de América Latina, de África, del Caribe, del mundo, tengan oportunidad de formarse en las ciencias de la salud. Es un compromiso que tenemos, una deuda que tenemos con Fidel y con su legado. Así que si hablamos de Fidel, el humanista, el educador, el científico, el hombre preocupado por la salud del pueblo, tenemos que hablar de lo que hizo, de sus obras, de su legado. Y también lo recuerdo muy bien en estos últimos años con motivo de los tratamientos del comandante Chávez en Cuba de la enfermedad junto al comandante Chávez siendo canciller, tuve muchas oportunidades de participar, de ser testigo de reuniones Chávez-Fidel de horas, dos, tres, cuatro horas en la casa de Fidel, en el hospital donde estaba recibiendo tratamiento nuestro amado comandante Hugo Chávez. y luego como presidente ya desde el año 2013 siempre acostumbraba a visitar al comandante Fidel Castro a Cuba, pero iba a visitar a Fidel para conversar, escucharlo, recibir sus orientaciones, su experiencia y pude conocer con alto nivel de detalle los estudios, las investigaciones y los proyectos que estaba preparando Fidel en el campo agroalimentario para producir el alimento que necesitan nuestros pueblos para resolver nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria. Verdaderamente calculaba por detalle la hectárea, la semilla, la capacidad productiva. Estaba muy preocupado y logró crear fórmulas para el alimento de animales. Una vez me dijo en el 2013 ¿cuánto importas tú, cuánto importa Venezuela en alimentos para animales? Me dijo casi 1200 millones de dólares anuales. Ustedes lo pueden producir todo, todo, y ahorrarse ese dinero y crean alimento animal más nutritivo con mayor capacidad proteica para, bueno, criar los pollos, criar los cerdos, criar el ganado vacuno, etcétera, etcétera. maravilloso, esas investigaciones tienen plena vigencia y un plan que él impulsó, llamamos en Venezuela el plan F, hoy lo hemos retomado porque se había abandonado el plan que creó Fidel, lo hemos retomado y vamos a buen paso para producir el alimento para la cría de animales y la proteína animal del pueblo. ¿Qué le parece? Igualmente, bueno, calculó, hizo cálculos y dejó los cálculos hechos para la producción del alimento que necesitan nuestros pueblos. Fue un creador, un científico, un investigador que proyectaba en acciones concretas todo su conocimiento. una vez o varias veces me comentó la importancia de que el conocimiento científico y la capacidad de los científicos estuviera a la orden de la solución práctica de los problemas de los pueblos. Decía, bueno, a veces hay científicos que solo, me decía él a mí en privado, a veces hay científicos que solamente trabajan para publicar un trabajo de investigación en una gran revista internacional y con eso quedan conformes y felices para el resto de su vida. Qué perdedora de tiempo, me dice. Hay que producir conocimiento para solucionar los problemas del ser humano, todos los problemas del ser humano, de la salud, de la alimentación, etcétera, etcétera. Era un concepto de la ciencia práctica, de la ciencia para la aplicación, de la ciencia para la solución de problemas, de la ciencia para la creación de un nuevo mundo. También hay que recordar que el comandante Fidel Castro Ruz fue un profeta en el complicado tema del cambio climático. Fue el primero en levantar su voz y en alertar al mundo que no quedaba tiempo. Por allá en el año 92 lo dijo. Una especie está en serio peligro de extinción. Esa especie es la especie humana. 1992. y desde entonces se encargó él de dar a divulgar los informes científicos que eran desreñados por gobiernos e instituciones mundiales. Dar a conocer los informes y las alertas de científicos del mundo. hoy como decía Fidel parece que ya es tarde sin ser alarmistas pareciera tarde para detener los cambios climáticos del daño que ha hecho el capitalismo consumista al mundo. Ahí lo vemos en los incendios inundaciones y destrozos que afligen al mundo de norte a sur de este a oeste fue un profeta en todos los temas del cambio climático. Así que debemos sentirnos orgullosos y debemos cultivar ese espíritu de estudio de conocimiento de creatividad de renovación permanente que Fidel Castro Ruz dejó como legado al pueblo de Cuba y a los pueblos del mundo. Un legado verdaderamente impecable y además implacable porque Fidel fue y su ejemplo será aquel que nos obliga a construir el futuro a resolver todos los asuntos a no dar descanso hasta que nuestro pueblo tenga la mayor suma de felicidad social. Con Fidel con su legado y con su espíritu innovador y creador vamos siempre seguro 95 años de vida bien vivida. felicidades Cuba felicidades Díaz Canel felicidades de Fidel Fidel hasta la victoria siempre gracias por compartir estos recuerdos gracias muchísimas 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 gracias por sus palabras al presidente Evo Morales al canciller Denis Moncada y al presidente Nicolás Maduro por supuesto por supuesto la fuerza de las ideas de nuestro comandante eterno Fidel Castro su legado su pensamiento sigue nos inspirando en la lucha por la libertación de los pueblos por eso Fidel sigue y Cuba vive vamos ahora oír la intervención de nuestro querido compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez primer secretario del comité central del partido y presidente de la República Hermana de Cuba querido presidente Díaz Canel reciba nuestro abrazo muy caluroso y fraterno nuestra solidaridad nuestro amor por la revolución cubana y por el pueblo cubano por favor presidente la palabra es suya gracias Mónica querida Mónica Valente secretaria ejecutiva del foro de Sao Paulo queridos hermanos Nicolás Evo Lugo Zelaya Denis queridas y queridos destacados científicos cubanos Marta Conchita Agustín Luis Vérez queridos Abel Atilio Ramonet y Frei Beto fidelistas todos a quien conocí aprendí a querer desde la admiración y el cariño que les profesaba Fidel amigas y amigos de la patria grande y todos los que siguen este encuentro desde distintas latitudes cuando pienso que el hombre que nos reúne nació hace 95 años en el oriente de Cuba muy lejos de la Habana y más lejos aún de los lugares desde donde participan los demás invitados y que ese hombre vivió 90 años de ellos más de 60 aportando ideas y prácticas revolucionarias que son ya referentes mundiales tengo necesariamente que comenzar por celebrar la vida de Fidel Castro Ruz comandante en jefe de la revolución cubana y líder de la izquierda revolucionaria de nuestra América y del mundo cuando se habla de Fidel no se puede soslayar un hecho es el estadista contra el cual se planearon más atentados en el siglo XX y no sólo sobrevivió a todos los planes enemigos sino que se ha multiplicado miles de veces en nuevas generaciones de revolucionarios ¿quién de ustedes no lo siente cerca de forma constante? ¿quién no lo ve reaparecer por todos los caminos revolucionarios que se abren en nuestra rebelde región? ¿qué revolucionario verdadero puede enfrentar los enormes desafíos de esta época sin pensar en Fidel? agradezco por eso al foro de Sao Pablo la iniciativa de organizar junto a nuestro partido el encuentro Fidel un hombre de ciencia con visión de futuro homenaje a uno de los fundadores más preclaros que a la vez nos permite volver a una escuela de pensamiento y acción cuyas aulas son nuestras propias sociedades contemporáneas el tema apunta a la obra magnífica de un político excepcional que con humanismo inteligencia creatividad y tesón hizo revolución en la revolución poniendo en primer plano la educación la salud y la ciencia de esa obra emprendida sin distracción durante décadas siempre en medio de los colosales desafíos que impone el bloqueo norteamericano han emergido generaciones tras generaciones prestigiosos educadores médicos y científicos que no dudo en calificar como consagrados combatientes por la vida queridas hermanas y hermanos aunque muy conocida por un auditorio como este siento la necesidad de referirme a la frase que preside nuestro encuentro esas palabras fueron dichas apenas unos días después de cumplirse el primer año del triunfo revolucionario el 15 de enero de 1960 en un contexto social marcado por el alto nivel de analfabetismo que apenas comenzaría a revertirse al año siguiente con la paradigmática campaña de alfabetización deslumbrante movimiento de participación social que ni las bandas de alzados que aterrorizaban a las poblaciones rurales pudo detener para los científicos cubanos y las científicas que hoy son la amplia mayoría esa fecha es la más significativa del calendario gremial entienden que no se trata de una frase sino del nacimiento de una política que iba a catapultar de forma masiva el talento nacional hasta entonces relevante solo en excepcionales figuras ilustres entre lo que dijo Fidel ese día y lo que Cuba ha construido en las últimas seis décadas se advierte un hilo inquebrantable la coherencia de un estadista con visión estratégica de futuro y la fidelidad a un programa político centrado en el desarrollo humano como fin último por encima de criterios economicistas consciente de las profundas limitaciones de una nación pequeña subdesarrollada y dependiente cuyo sentido de libertad incomodaría la poderosa potencia vacina desde muy temprano Fidel apostó por alcanzar la soberanía tecnológica y científica y con la activa participación del pueblo llenó la isla de escuelas instituciones de salud y centros científicos en esa obra social sin precedentes descansa hoy la principal fortaleza del país frente a las adversidades de todo tipo particularmente las que se derivan del obstinado injusto y genocida bloqueo económico financiero y comercial del gobierno de los Estados Unidos que es el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país el hombre nuevo que fue el ideal humano de la generación histórica definido por el Chen su indispensable ensayo el socialismo y el hombre en Cuba hoy vive y trabaja en la isla bajo las mayores presiones y las más agudas carencias los he visto trabajando durante días sin descansos entregados en cuerpo y alma a la búsqueda científica de cura o en la atención a los enfermos de una pandemia terrible que mantiene en vilo al planeta entre la esperanza de las vacunas y la incertidumbre de cada cepa ellos son el fruto de un sistema político distinto y de un pensamiento humanista emancipador y de vanguardia todavía en minoría en el mundo que coloca al ser humano por encima de las ganancias ese es el pensamiento de Fidel retomando la idea de la fortaleza que nos aporta esa base educacional que tributa una sólida comunidad científica y de profesionales de la salud creada por la revolución puedo decirles que en ella se sustenta el enfrentamiento a la COVID-19 que hemos sostenido hasta ahora con productos biofarmacéuticos equipos médicos protocolos de medicamentos innovaciones y sobre todo el compromiso la integración y el ejemplo de nuestros científicos y personal de la salud gracias a esos resultados hemos podido evitar que los contagios y la letalidad de la pandemia escalen a las cifras de las Américas y el mundo aún por encima de los indicadores cubanos en estos momentos y a un costo incalculable tanto en recursos materiales como humanos estamos enfrentando el más intenso pico pandémico con un crecimiento exponencial en contagios y lamentables pérdidas de vidas humanas algo a lo que jamás podremos acostumbrarnos compañeras y compañeros hace poco más de un año cuando ya la pandemia era un hecho y las transnacionales comenzaban a moverse en la producción de vacunas contra el virus de la COVID-19 pedimos a nuestros investigadores algunos de ellos aquí presentes con más experiencia en el tema buscar una solución soberana para nuestro pueblo bajo la presión del mercado internacional y el acoso a Cuba teníamos muy claro que o creábamos nuestras propias vacunas o no tendríamos protección garantizada como ha pasado a varias naciones del tercer mundo sin chauvinismo ni petulancias que están muy lejos de nuestra práctica política nos acompañaba la más profunda convicción de que nuestros científicos podrían y pudieron cuando las autoridades competentes confirmaron que habíamos conseguido la primera vacuna de América Latina y el Caribe contra la COVID-19 a Gala junto a otros cuatro candidatos vacunales en desarrollo con grandes perspectivas todos pensamos en Fidel en su visión de futuro y su fe en el hombre que le hicieron impulsar proyectos de investigación producción y desarrollo de las ciencias en los momentos en que naciones poderosas arriaban las banderas del socialismo y el internacionalismo pensamos en él que avisoró muy tempranamente que frente a pandemias y otros azotes naturales seríamos los países pobres los más afectados y transformó en hechos y certezas la palabra solidaridad la más hermosa y necesaria bandera de la revolución así hemos afirmado el principio de compartir lo que tenemos y no lo que nos sobra algo absolutamente desconocido por gobiernos regidos por el egoísmo y la avaricia que imponen las reglas neoliberales cuesta mucho hablar de avances y conquistas en medio del contexto más adverso pero no podemos esconder el éxito que ha coronado tanto esfuerzo de los mejores hijos de la patria estamos demostrando estar en capacidad de producir nuestras propias vacunas y llegar con ellas a toda la población en el menor tiempo posible sin que nos hayan levantado ni una pulgada del bloqueo todo lo contrario este se ha resiado ¿qué hubiera significado la COVID-19 para Cuba sin esas fortalezas nacidas del pensamiento de Fidel y sostenidas bajo las mayores presiones externas? no solo estamos enfrascados en combatir la presencia de la famosa cepa delta sino también esa otra cepa maligna sin cura visible que es el bloqueo con 243 medidas adicionales implementadas por la administración Trump y que la administración Biden mantiene en contradicción con los discursos de campaña del actual mandatario y sus cínicas demandas de respeto a los derechos humanos y a las libertades políticas para el mismo pueblo cubano al que insisten asfixiar a golpe de sanciones económicas esa es sin duda la naturaleza del imperio yanqui que nació robándose la libertad de otras naciones viendo lo que hacen hoy contra nosotros se comprende mejor aquel mensaje de José Martí en su carta inconclusa a su amigo mexicano Manuel Mercado donde declara la consagración de todos sus esfuerzos para impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América y se entiende mejor aún el mensaje de Fidel a Celia que observábamos hoy en una exposición fotográfica que en su conmemoración inauguramos en horas tempranas de la mañana cuando Celia guardó con suma discreción en un pequeño papel que la historia convirtió en documento valiosísimo por cuanto el líder de la revolución declara en él que su guerra definitiva después de la victoria contra la dictadura batistiana sería contra el imperio que abastecía de armas al ejército que masacraba al pueblo hermanas y hermanos aunque los enemigos de la revolución cubana se empeñen en desacreditar la extraordinaria obra humanista y solidaria de nuestro pueblo para con otras naciones del continente y del mundo hoy es preciso concretar un acto de reconocimiento a los trabajadores de la salud cuya consagración a salvar mal vidas les ha ganado el respeto y la consideración de millones de personas en todo el mundo en otra clara expresión de continuidad en este caso de la vocación internacionalista del pueblo de Cuba el contingente internacional para situaciones de desastres y graves epidemias Henry Riff creado por Fidel para ayudar al pueblo norteamericano cuando fue azotado por el huracán Katrina en un gesto por cierto negado a priori por las autoridades estadounidenses de entonces ha cumplido honrosas misiones solidarias en numerosos países del mundo golpeados por huracanes terremotos el ébola deslaves e intensas lluvias sin importar gobiernos o ideologías nos enorgullece mucho este ejército único en el mundo por sus orígenes que se propuso salvar vidas y no lanzar bombas como dijo Fidel estimadas amigas y amigos de Fidel aprendimos a perseguir los sueños que por difícil que parezcan son alcanzables si confiamos en el pueblo lo involucramos y nos armamos de compromiso perseverancia y dedicación cambiando permanentemente todo lo que deba ser cambiado en función de la sagrada justicia social la independencia la soberanía el antiimperialismo y la integración por justa por noble y por ser la más valiosa herencia de una historia de más de 100 años de lucha nuestra causa nos impira y compromete profundamente como leales continuadores de la generación del centenario en el 95 aniversario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz vemos su inmenso legado en la vanguardia desafiándonos pero apreciamos también la enseñanza permanente que más de una vez nos ha recordado el general de ejército Raúl Castro su hermano de sangre y de ideas y cito el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer hace una evaluación correcta de cada situación y no renuncia a sus justos y nobles principios bajo esa convicción seguimos impulsando el desarrollo económico y social del país apostando a la ciencia a la tecnología y la innovación como se aprobó en el octavo congreso del partido comunista de Cuba pero nuestro enemigo histórico se empeña en interrumpir esos esfuerzos a su política injusta cruel y genocida de bloqueo el gobierno estadounidense incorpora hoy una feroz campaña de desestabilización diseñada y financiada desde ese país cuyas autoridades aprovechan de manera deliberada brutal y oportunista el impacto de la pandemia y las enormes dificultades que ellos generan incitando abiertamente a la violencia y el desorden social desde plataformas digitales que presumen de rechazar tales contenidos y hacen de la vista gorda con las incitaciones a delinquir incluso asesinar en Cuba los laboratorios de cuarta generación construyen una realidad paralela desde la cual intentan mostrar un clima de ingobernabilidad y promover la intervención bajo farsa bandera humanitaria como antes lo hicieron en Yugoslavia Irak y Libia medios de comunicación tradicionales abiertamente orientados contra Cuba y plataformas globales dispuestas a emplear la hegemonía que ostentan en los flujos de información potencian la generación de noticias farsas tergiversan y manipulan los hechos apuntan a denigrar a las autoridades del país y promueven acciones vandálicas como si fueran actos pacíficos de desobediencia civil el objetivo es quebrar la voluntad fracturar a las instituciones y socavar la unidad nacional a ese fin se consagran millonarios recursos y programas de manual seguramente es en este grupo de compañeros y amigos donde menos necesitaría explicar los modos en que se actúa Lugo Zelaya Lula Maduro Daniel Evo han pasado por similares experiencias y aún las padecen Atilio Ramonet y Frei Beto las han estudiado desde sus orígenes y las han expuesto a la luz pública con seria y abundante evidencia ustedes sufren en carne propia los arpasos del podrido manual de acciones que producen los laboratorios de la guerra no convencional para derrocar gobiernos legítimos los mismos que rigurosamente se han ejecutado con anterioridad en varios países del medio oriente Europa y también en América Latina y el Caribe poderosas plataformas populares como Twitter y Facebook han permitido y hasta respaldado sin un ápice de ética las acciones de odio contra Cuba semanas después de los desórdenes del 11 de julio se mantiene el bombardeo de imágenes cargadas de violencia protestas vandalismo amenazas y acoso como si fueran en tiempo real las cubanas y los cubanos en estas horas de prueba se enfrentan al doble desafío del pico pandémico y del pico del bloqueo la resistencia creativa lo que seamos capaces de avanzar a partir de nuestros propios esfuerzos y la dignidad son nuestros escudos no vamos a renunciar a nuestros derechos al desarrollo al progreso al conocimiento no vamos a renunciar a internet que como dijo sabiamente Fidel parece inventada para nosotros los pobres de la tierra pues pone infinidad de conocimientos al alcance de un clic tampoco vamos a dejar que nos roben las esencias de conceptos como democracia libertad derechos humanos conquista de los revolucionarios de todas las latitudes y de todas las épocas de quienes nos continuamos nos consideramos genuinos herederos con las más valiosas enseñanzas de Fidel y una inspiradora juventud que cuestiona empuja y defiende nuestra plaza sitiada estamos convencidos de que es posible derrotar esta nueva ofensiva imperialista no habrá pandemias ni bloqueos ni presiones imperiales que cambien nuestra marcha hacia un socialismo soberano e independiente próspero y sostenible queremos aprovechar la ocasión para agradecer profundamente las acciones de respaldo y solidaridad a Cuba recibida de gobiernos personalidades organizaciones políticas movimientos de solidaridad sociales y populares en el mundo y especialmente en nuestra región la posición digna y soberana de la mayoría de las naciones latinoamericanas y caribeñas hizo fracasar los intentos de los Estados Unidos de acusar a Cuba utilizando para ello su desprestigiado ministerio de colonias que representa la OEA Cuba se solidariza con los pueblos y gobiernos progresistas y de izquierdas de la región que se esfuerzan por llevar adelante el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pueblos en especial en el enfrentamiento a la pandemia y a las secuelas del neoliberalismo salvaje agradezco al foro de San Paulo que se nutre el legado antiesperialista y de unidad de los próceres y líderes de nuestra América su decidido apoyo y compromiso en la organización de este homenaje al invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz seguiremos junto al foro contribuyendo a la unidad e integración de América Latina y del Caribe sueño pendiente de nuestros próceres y garantía definitiva de la prosperidad por conquistar ante la difícil y compleja batalla que libramos todos los días y que nada indica será más fácil en lo adelante permítanme concluir rememorando un aleccionador pensamiento de Fidel cuando expresó y cito fue la unión la que nos hizo triunfar fue la unión la que nos dio capacidad de vencer fue la unión la que nos dio fuerzas para resistir exitosamente al más poderoso imperio que haya existido jamás y aquí está la revolución y aquí seguirá estando la revolución Fidel es presente y futuro como es la revolución a la que su pueblo da continuidad gracias Fidel tu magnífico legado nos guía unidos venceremos hasta la victoria siempre Fidel dando generaciones después del triunfo de enero junto al desafío de crear beneficios sociales transcurridos siglos de injusticia sobreponiéndose a los momentos más difíciles el pueblo mantiene viva y fuerte la revolución al decir de Raúl sin dejarse intimidar ni por el lenguaje de la fuerza ni por las amenazas así en ese legado el líder nacido en la revolución vislumbra un futuro digno y próspero para la patria y para alcanzarlo hace frente también con la unidad del pueblo a una nueva y compleja etapa de la historia mantienen los enlaces invisibles que van tejiendo el alma de la pared muchísimas gracias presidente bien allí tenían entonces este encuentro virtual internacional a propósito de la conmemoración del 95 aniversario del natalicio del líder histórico de Cuba Fidel Castro Rus importante encuentro virtual internacional donde participó también el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro de la República Bolivariana